Bueno, Damián, la última del día, te llevas el triunfo, cruzaste el disco, ¿no? Por suerte, no tengo ganas de vuelta. Sí, contame cómo fue la carrera. Ay, me larga bien el caballo, busco un poquito para adentro, pero ¿dónde? ¿Dónde se puso? Se le hizo. Corre bien, corre bien, corre bien hoy. Muy bien, sí. Otro día, quizás, por ahí me la comí yo, perdió hocico. Sí, son caballeras, pero hoy estaba distinto el caballo. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar eso? Y a su hogino, a mano el caso, porque confía en mí, y a mi señor, en mí, que don el caso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.